Bueno, pues damos la palabra a Rafa, le conocemos porque tuvimos ayer la oportunidad de compartir con él y su intervención muy relacionada con una escuela inclusiva en una comunidad inclusiva yo creo que sirve de continuidad para incorporar algunas de las cuestiones que Juan nos ha comentado y especialmente hablar todo lo relacionado con el contexto y con la comunidad en la que se inserta la escuela. Así que sin más, como vamos con un pelín de retraso, damos la palabra a Rafa. Muy bien, buenos días. Decíamos ayer algunas cosas sobre la inclusión. Quizá sea importante decir por qué yo voy a hablar de la comunidad inclusiva. Porque yo tengo dos personalidades. Una es la profesional, pero llegaba un momento en cuando yo estaba en la escuela coincidían en mí tres facetas de mi persona. Era el director de la escuela. Era concejal de un partido que ya desapareció. Era miembro de la asociación de padres, porque tenía un hijo en la escuela. Era miembro de la asociación de vecinos. Y en ese contexto descubrí que la escuela era no solo un servicio público, sino un recurso comunitario. Era una escuela que se insertaba en la comunidad. Ese era un descubrimiento muy importante. También he tenido otros descubrimientos, también importantes. Por ejemplo, la asistencia como voluntario en unas colonias de adolescentes con discapacidad intelectual me hicieron descubrir hace 50 años que esos adolescentes podían hacer las mismas cosas que hacían en otras colonias de adolescentes normalizadas. Ahí empezó mi reflexión sobre la inclusión. Digo, si estos pueden hacer las mismas cosas, podrán hacer las mismas cosas con otros iguales. También otro aprendizaje muy interesante lo tuve en Argentina cuando contacté con aquella persona que os dije ayer, Alberto Coroche en el que hice una visita, dos visitas al barrio Malaver donde había un invento que se había hecho en la Fundación Seixqueda que eran los grupos comunitarios de estudio como la comunidad se movía para dar apoyo escolar en los tiempos de no clase que era todas las tardes porque era a medio tiempo la escuela como se organizaban para dar apoyo escolar a los niños sobre todo a los adolescentes de la propia comunidad Entonces, esa toma de conciencia, esa reflexión sobre la comunidad como agente educativo es lo que a mí me lleva a pensar que la comunidad puede ser un agente inclusivo donde tenga cabida una escuela inclusiva Por ese motivo, la reflexión es que la escuela y la comunidad se necesitan mutuamente La escuela no es algo ajeno a la comunidad y la comunidad no está completa si no cuenta con la escuela La escuela no es una fortaleza inexpugnable al margen de todo lo que ocurre a su alrededor sino es elemento impermeable en que la escuela y la comunidad se relacionan interactúan, se complementan y sirven la una a la otra Es decir, que la escuela sirve a la comunidad sirve a la comunidad porque está formando a los niños y niñas y adolescentes de la comunidad Es el dispositivo que tiene la comunidad para formar uno de los dispositivos que tiene para formar a los niños y niñas y adolescentes Tradicionalmente, al tener distintas dependencias la escuela depende del ministerio, depende de la consejería las cosas de la comunidad dependen del ayuntamiento determinados equipamientos dependen de la diputación determinados otros dependen de no sé quién Resulta que la comunidad no es algo de compartimentos formada por compartimentos estancos sino es algo permeable no es indiferente alguna de las cosas que se hacen con las demás Entonces, ¿qué es una comunidad? Pues una comunidad, decía Marco Marchioni que era uno de los teóricos los que se han planteado la intervención comunitaria desde hace muchísimos años pues es una cosa muy sencilla es un conjunto de personas que habitan en el mismo territorio con ciertos lazos e intereses comunes eso es una comunidad cuando hablamos de desarrollo comunitario hablamos de eso personas en un contexto que tienen en común pues un problema, una situación cuando yo llegué a mi pueblo donde vivo ahora y donde llegué porque me destinaron como en el primer concurso de tres lados como maestro resulta que la comunidad estaba en movimiento ante dos problemas ante la falta de suministro regular de agua y ante los aviones mi pueblo está al lado del aeropuerto ante el río de los aviones han pasado 40 años desde entonces hasta que AENA ha aislado sonóricamente todas las casas de una parte del pueblo incluida la mía porque se daba el fenómeno que el avión pasaba por encima de la escuela tú estabas hablando te callabas automáticamente seguías después de que pasara el avión en el mismo tono como si como si no hubiera pasado un avión o te tenías que callar porque no se podía hablar ¿no entiendes? bueno entonces una comunidad es un conjunto de personas que habitan un territorio un barrio por ejemplo un pueblo depende de las dimensiones con unos lazos normalmente los lazos de vecindario que les unen problemas comunes ¿y qué es una comunidad inclusiva? es esa misma comunidad de personas que viven en un territorio pero que a través de sus grupos de sus organizaciones se ocupan cuidan acompañan a las personas más vulnerables de la comunidad eso es una comunidad inclusiva se ocupan unos de otros esa ocupación suele ser algo natural natural están incluidos dentro de las relaciones de vecindad pero una comunidad inclusiva es la que permite da posibilidades a la que esto ocurre a ropa a los miembros más débiles de la comunidad entonces para construir una comunidad inclusiva pues nos encontramos igual que para hacer una escuela inclusiva construir una comunidad inclusiva supone promover actitudes cultivar tomas de postura a las necesidades de la comunidad de las personas inventarse determinados dispositivos artilugios que permitan que todas las personas vivan felices y vivan con un cierto nivel de bienestar a partir del apoyo mutuo del vecindario a partir de pequeñas cosas que se hacen en la comunidad de fiestas recorridos manifas carnavales cantidad de cositas se construye una comunidad inclusiva incluso ante la resolución de los problemas que las personas que las personas tienen la construcción de una comunidad inclusiva es un proceso y en este proceso también interviene la escuela cuando hablo de la escuela hablo de la escuela el instituto y todo el entramado educativo formal que hay el primer paso como en todas circunstancias es ver qué barreras tiene esa comunidad cómo se identifican las barreras de pertenencia y participación y las barreras de acceso a la información de acceso a los espacios y a los lugares y a los servicios porque a veces uno de los problemas de las personas en riesgo de exclusión está en que tienen dificultad incluso de acceder a los servicios públicos a los servicios culturales a los servicios sociales a los servicios deportivos es decir que primero hay que identificar qué ocurre ahí qué ocurre en esa comunidad que impide que todos los ciudadanos formen parte de ella la escuela es un elemento clave para concienciar para que nuestro alumnado tome conciencia pero lo mismo que ocurre por ejemplo en el país vasco con el euskera el problema no es que el euskera sea una lengua que conozcan los chavales que la conocen ya prácticamente todos los niños y niñas de euskadi conocen el euskera y lo hablan en el contexto escolar y se convierte en una lengua escolar el tema es cómo esa lengua se difunde en la comunidad y se habla el euskera en el contexto comunitario este es el tema por lo mismo las actitudes los valores las actividades inclusivas no son actividades como quien rellena un cuaderno de rubio con las cuentas sino son para que se pongan en funcionamiento en la comunidad bien una comunidad inclusiva puede construirse a través de varias concepciones de la comunidad una comunidad cuidadora hay todo un discurso una reflexión de mucha gente en este momento de la visión o la ética de los cuidados como la ciudadanía nos tenemos que cuidar unos a otros resulta que estos cuidados habitualmente los han realizado las mujeres y lo importante es que el enfoque de los cuidados se realice por toda la ciudadanía no se reduzca a solo la mitad de los ciudadanos y ciudadanas sino que desde la óptica de los cuidados tenemos que construir una comunidad cuidadora también una comunidad acogedora una comunidad que acoge la diversidad la diferencia al extranjero al que viene de fuera una comunidad acogedora es decir que es capaz de dar la bienvenida al vecino del quinto que acaba de alquilar el piso que es capaz de al nuevo vecino que aparece pues prestarse ofrecerle mis servicios si necesita algo el cuidado natural una comunidad de buenos y buenas vecinos que se ocupan de los que necesitan algo en la comunidad y una comunidad participativa en la que todo el mundo sea capaz de tenga la posibilidad de expresar su punto de vista con lo cual hay que crear las herramientas de comunicación de participación para que esto sea posible pongamos un ejemplo hace unos años conocí este pueblo Nalda con una persona genial pero tiene muchas personas geniales no es una persona genial tiene muchos que se define como comunidad cuidadora todo el proceso reflexivo de esta comunidad le lleva a tener dos opciones cuidar a las personas y cuidar el territorio cuidar el medio ambiente entonces la ocupación por cuidar a las personas les lleva pues a establecer distintos artilugios pues una ludoteca que permite conectar a los chavales con la escuela una mayor involucración de la escuela en los problemas de la comunidad ocuparse del tema de los mayores ocuparse del tema de crear empleo para los jóvenes y para las mujeres es decir es una comunidad cuidadora la clave es que estamos en un mundo que tenemos que cuidar y en este mundo estamos personas a las que también tenemos que cuidar bien pues esto es el objetivo es el cuidado de las personas y el entorno que nos rodea los seres vivos y su espacio natural en el centro es el centro de toda la actividad y poniendo la vida en el centro las ludotecas la local de jóvenes en fin esto sería una comunidad cuidadora unos se ocupan de otros y hay es un pueblo pequeño no es muy grande pero crean una serie de sinergias de relaciones de todos los grupos y crean incluso instituciones como es el coletero etcétera bien ponéis NALDA en Google y llegaréis a que aparezca la comunidad cuidadora comunidad acogedora hace poco se pone en marcha en este pueblo de Vizcaya no estoy hablando de lo que conozco inmediatamente pero simplemente es como un ejemplo en Berriz una comunidad acogedora se pone un centro de acogida de refugiados ¿qué pasa? cuando pones un centro de acogida de refugiados en mi barrio se monta el cipostio las puertas vivas de la de la regresión quieren quitárselo de encima porque ahí vienen las violaciones los robos bien este pueblo que es pequeño por lo tanto podría haber más miedos ante una estructura de estas con el alcalde al frente dinamiza a los vecinos para que junto con los profesionales que actúan traten de servir de apoyo a las personas inmigrantes refugiados etcétera que están en ese espacio hay familias niños mayores etcétera hay voluntarios que actúan con ellos hay personas que trabajan con ellos y esta es una comunidad acogedora también puede haber comunidades acogedoras desde otro punto de vista pero al extranjero al de fuera se le acoge cuando viene a nuestra casa otra comunidad participativa os hablo de lo que conozco San Antonio de Echevarri en Bilbao tan participativa que las asociaciones de vecinos al ver que nadie les hacía ni caso se configuran en un partido político la voz del pueblo y llevan dirigiendo la alcaldía pues como 20 años más o menos es una opción de los vecinos del pueblo para responder a sus necesidades entonces pues hay todo un conjunto de grupos de tiempo libre espacios de jóvenes acogida de jóvenes inmigrantes y es curioso mujeres del pueblo ante un piso que se ha montado para normalmente son marroquíes que aterricen allí porque estas cosas funcionan yo conozco a este 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 al pueblo al barrio son las que se ocupan de facilitarles comida yo el otro día estuve en la parroquia y parecía un almacén del banco de alimentos entraba y en la iglesia lo que es el templo propiamente dicho a la derecha un montón de alimentos a la izquierda un montón de alimentos iba a la sacristía tenía congeladores con comida que les daban es decir todo menos lo que parecería una iglesia al uso bien es un barrio que se organiza para que los vecinos participen en la vida comunitaria y por último esta asociación Gureseñiak esta es de mi pueblo bien una familia tuvieron dos hijos un hijo y una hija y los dos con las llamadas enfermedades poco frecuentes raras de carácter degenerativo y un movimiento impulsor un movimiento impulsor que genera una solidaridad para apoyar esta familia de manera de manera que hay quienes acompañan los baños de los niños quienes acompañan a salir quienes acompañan a que los padres descansen quienes acompañan es decir es una comunidad ante el intento de la escuela de quitárselos del medio porque son muy difíciles la cosa al final los dos niños fallecieron y se creó Gureseñiak que era que es Gureseñiak es una asociación de ciudadanos de nuestro pueblo que sirven de apoyo a los niños y niñas con dificultades graves el apoyo consiste en varias cosas entre otras en que un vecino del pueblo se convierte en padrino o tutor de esa familia y mira a ver que necesita y ninguno es profesional no hay trabajadores sociales ni asistentes es vecinos en un movimiento solidario solidario en general bien entonces tenemos que la comunidad puede ser cuidadora debe ser cuidadora para que sea inclusiva para que todos sean atendidos debe ser acogedora y debe ser participativa bien hace unos años a este señor igual le conocéis José Antonio Marina hace unos años me llegó este libro Aprender a Vivir de José Antonio Marina me lo mandaba la FAF la Fundación contra la Drogadición bien y entonces en ese en ese libro aparece un alegato a la ciudadanía para que se movilice educativamente era una llamada a la movilización educativa y dice ¿qué quiere decir para ayudar a los niños y niñas a vivir? para enseñarles a vivir porque se basa en aquel dicho que dicen que es africano otros dicen que es de no sé dónde pero es que el dicho para educar a los niños hace falta una tribu pero educar bien a los niños hace falta una buena tribu por eso plantea el tema de la movilización educativa que quiere decir que hay que poner en marcha las fuerzas vivas de la de la comunidad requiere la colaboración activa y coordinada de un amplio abarico de actores educativos y sociales de todos aquellos que de alguna manera intervienen por eso es muy importante la relación de la escuela con la comunidad bien hay una serie como tengo poco tiempo no lo voy a bueno la comunidad inclusiva es una comunidad sostenible y dice el INDES una de las características es sostenibilidad curiosamente aquella persona de la que os hablé ayer Alberto Croce que estaba un poco alucinado porque Charo le mandó una foto de su foto que yo le puse aquí bien tenía una fundación que se llamaba solidaridad educación y sostenibilidad ese pensamiento de que si no hacemos un mundo sostenible no hacemos un mundo inclusivo porque entonces bien también se refleja en el INDES como uno de los valores fundamentales de la inclusión fundamentales la sostenibilidad y aquí tenemos los objetivos del desarrollo sostenible no sólo porque aparece el de la educación sino todos y cada uno de ellos o muchos de ellos son objetivos de desarrollo sostenible deben ser objetivos inclusivos desde ese punto de vista es importante vincular la escuela a todos aquellos movimientos que están trabajando por los aspectos de sostenibilidad podemos recoger en la lucha contra la pobreza sobre el hambre hay niños que pasan hambre como tiene montado el sistema de acogida de comedores de desayunos de no sé qué hay niños que sólo comen la comida que comen en la escuela bien salud y bienestar en fin muchos de esos elementos son elementos que afectan a la inclusión y son elementos que afectan no sólo a estos aspectos como sujeto de educación sino el colaborar participativamente en aquellas acciones y campañas que tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible con el cuidado del planeta porque si no cuidamos del planeta no cuidamos de las personas y entonces no lo hacemos inclusiva supongo que lo habéis mirado lo sabéis de memoria y están de moda otro elemento está de moda porque ahora se habla mucho de los últimos años y la referencia es el año 2030 y tenemos que tener una referencia importante para que la escuela se implique en estas acciones no sólo en los temas de estudio sino en actividades colectivas para construir una ciudad más inclusiva un país bien otro elemento es el espacio la familia como un espacio de conexión entre la escuela y la comunidad la escuela la familia muchas veces es capaz de abrirnos puertas de conectar iniciativas de la escuela con iniciativas de la comunidad hay muchos padres y madres que están vinculados a asociaciones de vecinos a partidos políticos a grupos culturales grupos folclóricos etcétera etcétera la familia tiene diversas funciones en la escuela una defender los derechos de sus niños y niñas y otra vincular la escuela a la comunidad bueno es un espacio de conexión abren puertas al conocimiento de otras entidades facilitan la plataforma de lanzamiento para realizar proyectos comunitarios dentro de la escuela otro elemento son los servicios en la comunidad mirad en una comunidad existen muchos servicios servicios sociales servicios deportivos servicios sanitarios etcétera son normalmente servicios inconexos no tienen nada que ver son autosuficientes y no necesitan a los demás sin embargo es necesario hacer un plan comunitario para responder a las distintas necesidades de los niños y niñas que es el objetivo de la escuela pero a veces es difícil que alguien se empeñe en hacer estas cosas y quizá un elemento actor o tractor de esta idea puede ser la escuela que puede relacionarse con los servicios de salud los servicios de salud mental puede relacionarse con los servicios deportivos en muchos sitios es necesario provocar esta unión reflexionar juntos sobre cómo responder a los problemas que tienen la población en este caso los niños y niñas por ejemplo en la escuela se pueden detectar problemas de salud o en el centro de salud se pueden detectar problemas de abandono o necesidad de refuerzo los servicios sociales pueden identificar necesidades de las familias que precisan apoyo para atender a los chavales se pueden trabajar conjuntamente para responder a las necesidades y quién tiene que dar el primer paso pues quien siente la necesidad de dar el primer paso normalmente es la escuela pero pueden ser los servicios sociales pueden ser los educadores de calle puede ser el servicio de salud es decir que es necesario ponerse conjuntamente a trabajar el beneficio de la comunidad todos los actores de la comunidad y hablando de infancia y juventud tenemos que pensar cómo todos estos actores pueden intervenir y relacionarse para que sea posible una acción en beneficio de la comunidad porque la escuela reúne en sí mismo los niños y niñas de la propia comunidad miremos un poco miremos un poco la propia comunidad hagamos un mapeo que dicen otros este sería un mapa así de mi pueblo un plano de mi pueblo hay una zona rural muy grande un núcleo pequeño y si yo miro mi pueblo encuentro que si aquí tengo los centros infantil privaria y secundaria están prácticamente juntos ¿dónde se ubican los niños y niñas o los jóvenes de nuestra comunidad? bueno pues bueno tengo la ludoteca al lado de la escuela ahí van los niños y niñas y ahí se hacen acciones los adolescentes van al local de jóvenes aquí está el centro cívico aquí está el polideportivo el parque el campo de fútbol el club de fútbol el cine que es municipal y la iglesia que está al lado bien en estos espacios en estos espacios se dan interacciones se dan aprendizajes se dan posibilidades además en todo en el centro cívico y en otros se reúnen los distintos colectivos los ecologistas los del folclore los del euskera la biblioteca el coro el grupo de flamenco que también hay en fin hay de todo son espacios donde se juntan los vecinos y las vecinas también son espacios donde es posible que nuestros alumnos acudan y son espacios que pueden servir para que la escuela se relacione con las iniciativas de la comunidad ¿dónde se reúnen nuestros chicos y chicas de forma espontánea? ¿qué parques qué jardines qué zonas de juego? ¿a qué equipamientos acude? unos van a la biblioteca los más pequeños otros van al local de jóvenes otros no van al local de jóvenes van al club al club deportivo otros van a la biblioteca ¿en qué redes participa? pues hay niños que son del club deportivo del club de fútbol derio otros están en el club de baloncesto otros están en el en el grupo de ajedrez etcétera ¿dónde se reúnen las familias? ¿qué actividades comunitarias se desarrollan en el pueblo? por ejemplo en el pueblo hay la asociación Sutondoan que empezó con un grupo de mujeres ahora es un grupo de consumidores y ha conseguido que muchísimas mujeres del pueblo se se empoderen trabajen estudien aprendan un oficio hagan teatro hagan un club de de escritores etcétera etcétera los vecinos cómo podemos identificar qué actores o actoras vivos en la comunidad qué líderes hay en esa comunidad quién actúa en esas comunidades en estos grupos como tractores o motores de la actuación cómo podemos identificar posibles colaboraciones entre la comunidad inclusiva y la escuela inclusiva cómo podemos ver qué colaboraciones podemos establecer otro actor el fundamental a nivel a nivel territorio es el municipio el municipio tiene la función de velar por el bienestar de la ciudadanía a la que le corresponde la escuela no es ajena al municipio aunque sea un instituto que el municipio no le limpia la escuela ni le paga la calefacción ni le no sé ni le pone el conserje es decir el municipio es una entidad que aborda cuestiones claves de la comunidad y puede ser un agente inclusivo de primer orden según las iniciativas que promueva y cómo las promueve bien bueno en este municipio las preguntas que deben hacerse pues son prácticamente las mismas ¿cuáles son las barreras para la participación? ¿cuáles son las barreras para la inclusión de toda la ciudadanía? ¿qué ciudadanía se queda fuera de esta movida? ¿cómo puede superarse y levantarse las barreras para que todos puedan participar? ¿cómo puede intervenir la escuela en esto? bien pues el municipio es un agente activo de esta de esta construcción de una sociedad inclusiva quizá lo más importante sea crear redes de asociaciones y de grupos y dar arrope a todas estas iniciativas siempre y cuando sean inclusivas y aparece el famoso aprendizaje servicio no sé si os suena creo que es una cosa que igual no habéis oído en estos dos días ninguna vez ha sido una casualidad francamente es decir ¿qué es el aprendizaje servicio? pues si buscamos ya lo ha definido Juan si buscamos una definición diríamos que es el desarrollo de un proyecto integrado de aprendizaje donde los jóvenes y los niños a la vez que desarrollan aprendizajes prestan un servicio útil a la comunidad con objeto de transformarla esto sería lo que sería el aprendizaje servicio unir en un mismo en un mismo proyecto aprendizaje y servicio en muchos centros se trabaja por proyectos se hace aprendizaje cooperativo se trabaja por proyectos y yo suelo plantear hagamos un proyecto con utilidad social vamos a hacer proyecto de ficción de la realidad hagamos un proyecto con utilidad social bien miremos el servicio a la comunidad y junto a aprendizajes intencionales genera el aprendizaje servicio ¿qué pasa? que el servicio a la comunidad da sentido los aprendizajes cuando los chicos y chicas están actuando en beneficio de la comunidad de algún aspecto de la comunidad el servicio a la comunidad da sentido los aprendizajes el por qué estamos aprendiendo a hacer proporciones o conocer datos estadísticos o determinado asunto relacionado con la física o con la biología y los aprendizajes intencionales dan profundidad al servicio a la comunidad bien miremos el aprendizaje servicio los pasos pues analizar la realidad identificar situaciones necesidades identificar entidades con las que colaborar con las que trabajar en red buscar soluciones a los problemas que se han identificado decidir una posible solución organizarse realizar la acción y evaluar y todo esto comporta aprendizajes en todas o en cada una de estas fases aprendizajes de distinto tipo en algunos casos son competencias en otros casos son conocimientos son muchos aspectos que tienen que ver con el aprendizaje servicio es decir que si se organiza el servicio prescindiendo del aprendizaje esto no es aprendizaje servicio tiene que haber aprendizajes intencionales que permitan desarrollar un servicio pero tiene que haber aprendizajes que se quiera que se aprendan aparte hay otros aprendizajes que se desarrollan a lo largo del proceso de manera espontánea bien pues el aprendizaje servicio constituye una poderosa palanca de inclusión las palancas son acciones significativas en las que nos podemos apoyar para desarrollar un proceso inclusivo uno uno de ellos en la organización del centro pero otros otra es la metodología y otra es acciones como el aprendizaje de proyectos como el aprendizaje de servicio nos apoyamos en ellas para generar procesos inclusivos de todo el alumnado no estoy pensando solo en alumnado con discapacidad con necesidades educativas especiales hablando de todo el alumnado estas palancas son claves para el proceso inclusivo para que este proceso avance bien en un contexto de gran diversidad el aprendizaje de servicio permite posibilitar que alumnos con distintas capacidades distintas posibilidades distintos intereses actúen en torno a un proyecto común cada uno según su posibilidad cada uno según lo que tiene según sus fortalezas aporta al desarrollo del proyecto veamos dos o tres ejemplos aunque Charo luego profundizará con mayor intensidad y savirulencia sobre este tema bien por ejemplo niños infantiles o de infantil o de primaria apadrinan un parque han trabajado sobre las plantas las flores el medio y deciden apadrinar un trozo de parque cercano a la escuela o más lejano de manera que se ocupan de cuidarlo una vez acordado con los servicios de jardinería que ellos van a ocuparse de cuidar ese parque por ejemplo niños y niñas elaboran una obra una obra de teatro construyen o preparan una obra de teatro que luego presentan una residencia y esto lo vinculan a aprender cuestiones de las personas mayores de las personas que viven en residencias de la soledad etcétera y ellos van con el objetivo de hacer el teatro y aliviar la soledad de las personas mayores el instituto de Coslada de Juan tiene algunas experiencias con mayores muy interesantes que podréis ver en la página web bien pero por ejemplo este es un proyecto de ciudades amigables para todas las personas pues muy interesante de secundaria el trabajo de jóvenes de secundaria de cuarto de ESO con personas con discapacidad de las organizaciones con discapacidad que lo que hacen después de una cierta formación sobre que presentan las personas con discapacidad presentándoles su modo de vida cómo vivimos y qué dificultades tenemos para vivir entonces lo que hacen juntamente transitan por la ciudad un grupo de jóvenes y una persona en silla de ruedas por ejemplo podría ser una persona invidente o lo que sea una persona en silla de ruedas ¿qué hacen? localizar las situaciones los puntos difíciles de acceso etcétera 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 y esto lo procesan y lo elevan a un a un a una aplicación o el Open Street Map donde suben y se hace un mapa de las dificultades de acceso que tiene la ciudad el barrio el pueblo bien entonces ¿qué hacen estos jóvenes? hacen un informe para el ayuntamiento y se personan en el ayuntamiento a presentar el informe y explicarle cuáles son los puntos negros de su pueblo entonces los chavales devuelven esta información al ayuntamiento también hicieron en su colegio las dificultades de accesibilidad de su propio colegio que presentaron un informe a la dirección y luego pensaron sobre su experiencia individual y colectiva es un proyecto de aprendizaje servicio que va acompañado de una serie de materiales que sirven para analizar el ángulo de inclinación que debe tener una rampa como muchas de ellas no cumplen la normativa la resistencia física en cuanto a la silla de ruedas la altura que tiene que tener una acera y tienen un sistema para medir la acera cuál es el máximo que se puede permitir una acera de elevación para que pueda una persona en silla de ruedas subir por sí misma sin necesidad de nadie etcétera en fin todas las las incongruencias de la supresión de barreras cuando dicen que esta barrera está suprimida resulta que no está suprimida o cuando hay una supresión de barreras que es peligrosa curiosamente para las personas en silla de ruedas por la inclinación o por las dificultades o lo que fuere bien esta acción permite un conocimiento activo de la comunidad y permite una relación de la escuela con la comunidad es decir que la escuela puede participar en muchas acciones comunitarias en muchas campañas en muchas campañas comunitarias campaña los días de el día del medio ambiente el día del consumo el día de la circulación etcétera puede participar con muchas entidades que vienen a la escuela a presentar sus proyectos pero resulta que el aprendizaje servicio puede canalizar todas estas demandas a través de servicios concretos a la comunidad bien pues esto se trata de construir una comunidad que incluya y trabaje para que se construyan actitudes de ayuda mutua y solidaridad he ido a galope pero he cumplido el horario me gustaría a ver si nos podías contar con un poquito más de detalle la decisión sobre el proyecto de aprendizaje y servicio o sea se pide opinión a los estudiantes si les hace una oferta o sea cómo se selecciona el tema porque ya que quedamos en que todo tiene que ser participativo pues a ver si bueno no sabía muy bien cómo había bueno normalmente hay muchísimas maneras de hacerlo en este caso de las ciudades amigables es una propuesta que se hizo a los alumnos justamente por la presencia de una persona relevante con discapacidad física además que falleció haciendo una cosa muy normal que era tirarse por una tirolina en un barranco en una persona en silla de ruedas y por un normal planteamiento de la tirolina pues falleció entonces era una persona líder muy acostumbrada a hacer muchas cosas de estas pero una mala planificación de los conductores de esa actividad pues hicieron que hubiera un accidente grave y falleció pero bueno normalmente se plantea a los chicos a la clase qué es lo que quieren hacer quizá en una primera fase hay que dar ejemplos de cosas que chicos y chicas hacen para que se hagan una idea hay que hacer una lluvia de ideas con respecto a los chicos y chicas hay que proponerles ideas y posibilidades o otras veces surge porque ha habido un problema y ante un problema ¿qué podemos hacer? ha habido un problema han leído una noticia alguien les ha venido a contar algo ha habido un acontecimiento en el centro en el pueblo en el mundo ante esto ¿qué podemos hacer? empieza el grupo a darle vueltas y entonces es cuando el profe lo que hace es acompañarles en este proceso de definir más o menos qué pueden hacer qué quieren hacer cómo lo pueden estructurar etcétera el profesor ahí es un acompañante del grupo dinamizando el proceso en este caso de ciudades amigables era una propuesta que se hacía a ver qué se podía hacer de ahí surgió ciudades amigables en otros casos surge de de las cosas que hace en el centro hay muchos centros que hacen actividades solidarias darles un contenido curricular a nosotros nos vino un instituto a una sesión formativa diciendo que hacían un rastrillo solidario por navidades muy bien estupendo nada que objetar la pregunta es ¿cómo le puede sacar más partido educativo que el solo el testimonial o el caritativo que puede sacarlo vinculando a los aprendizajes curriculares determinados aprendizajes curriculares en aquel caso en aquel centro transformó la asignatura de educación por la ciudadanía que asesinaron el siguiente equipo del ministerio en un conjunto de proyectos de aprendizaje de servicio que tenían que desarrollar los chicos y chicas que elegían ellos entre necesidades que habían analizado es decir hay muchas maneras de acceder otra cuestión es analizando el currículum ver de ahí que se puede extraer que proyectos se puede plantear a los chicos y chicas una intervención que yo tuve el año pasado fue trabajar en un centro guay del Paraguay de formación profesional específico la remonda un centro público bueno en este caso era privado ellos trabajan en la metodología aprendizaje colaborativo basado en retos tienen todas las competencias profesionales organizadas en retos bien mi propuesta era y por qué no un reto de estos donde se articulan las distintas competencias profesionales porque desaparecen los módulos y lo configuran todo en retos por qué no un reto puede ser con utilidad social por ejemplo estudiantes de electrónica inventan un artilugio el año pasado uno de los primos de la experiencia de servicio era un centro de FP de Pamplona que creó un entorno multisensorial o este año hay un centro de FP que creó un artilugio para limpiar las playas de plástico en África es decir que puede haber retos proyectos que tengan una dimensión de utilidad social y puede estar normalmente puede estar vinculada a una asignatura o a un conjunto pues interdisciplinar un conjunto de asignaturas puede ser el resumen de una acción de un trimestre de varias asignaturas dedicando una semana a pensar en un proyecto tiene muchísimas posibilidades porque el aprendizaje de servicio es muy versátil tiene muchas posibilidades de responder a necesidades de las edades de los contenidos de las posibilidades de los chicos y de las chicas y de la comunidad pero lo importante es que el centro analiza la comunidad con los chicos y chicas la conoce y ve cómo puede transformar esa realidad en algo mejor no hay un sistema establecido obligatorio de obligado cumplimiento es un poco la función de acompañamiento del educador que acompaña a ese grupo a descubrir que ellos pueden hacer algo también por la comunidad de la comunidad Gracias.